Soldado invencible, indestructible, aprobado para la misión de Dios Estamos listos para luchar con valor y entregarnos a la causa de Jesucristo Si alabamos a Cristo, si caminamos con Cristo, porque somos soldados, somos soldados, somos soldados de Cristo Si alabamos a Cristo, si caminamos con Cristo, porque somos soldados, somos soldados, somos soldados de Cristo Indicto, siempre listo, para enfrentar lo que venga, si es Dios quien pelea adelante, no hay enemigo que me detenga Estando consciente de que mis luchas, no son contra sangre ni carne, contra principados y potestades, contra huestes, espirituales Librando guerras, donde las batallas me han hecho más fuerte, y quizás mi hermadura está desgastada, pero aún así permanece Sigo con creces, todo lobo da en Cristo, que me fortalece, atribulado más lo derrotado, mi febre vale Sé que todo el tiempo sufriré confrontaciones, pero se trata de ser fiel sin importar las opiniones Sigo en mi lucha, consciente de que está presente aquel que me escucha, aunque las pruebas siempre han sido muchas Pero, mi Dios es la razón para empezar de cero, y su palabra es la medida para ser certero Teniendo la certeza, de que su bendición, paz y protección, cubre mi cuerpo de pies a cabeza Momento malo, momento bueno, mi preocupación ya no es el miedo, sigo pa'lante y no me detengo Con mi confianza en el Dios que tengo, llevando el mensaje al mundo entero, con testimonio y destreza Quizás pueda quedar prisionero, pero la palabra de Dios que está presa Sé que a muchos les molesta, lo que estoy haciendo, solamente es el Señor, el que me conoce por dentro Me siento bien contento, en lo que estoy haciendo, porque es para Jesús y lo alabo 100% La gente punta los dedos, como los fariseos, yo solo me preocupo de llevar el Evangelio Y ser el mensajero, que el Señor quiera que sea, ready pa' la pelea, en este camino el Cristo es el que me vaquea Tengo la resistencia, tirada contra la marea, muchos dicen tener fe, pero su obra está muerta Dios es el que me bendice, para que yo multiplique, la obra que puse en mí, para que a la gente yo le predice Lo que hago no es para que la carne se motive, es pa' que el espíritu se atentice, goce y se active Amo soy yo, Christ, y su sangre a mí me redime Amo soy yo, Christ, y su sangre a mí me redime Si alabamos a Cristo, si caminamos con Cristo Padre somos soldados, somos soldados, somos soldados de Cristo Si alabamos a Cristo, si caminamos con Cristo Padre somos soldados, somos soldados, somos soldados de Cristo Soldado invencible, indestructible, aprobado para la misión de Dios Estamos listos para luchar con valor y entregarnos a la causa de Jesucristo Si alabamos a Cristo, si caminamos con Cristo Padre somos soldados, somos soldados, somos soldados de Cristo Si alabamos a Cristo, si caminamos con Cristo Padre somos soldados, somos soldados, somos soldados de Cristo Soy un soldado escondido y preparado para una gran batalla Soldado listo para enfrentarlo, quien contra mí se levanta En medio de las circunstancias, el ejército de Cristo avanza Depositando en él nuestra confianza Soy un soldado levantado desde el polvo Donde mi vida fue rescatada, sacada de los escombros Y hoy traigo un gran peso en mi hombro De representar a un reino que no es el reino de cualquier otro Agradecido de lo que Dios hizo hoy Mis armas hablan de lo que soy Soldado diferente, con renovación en mente La luz de la gente es evidente que todos pueden presenciar Que las fuerzas del mar no pueden con todo nuestro arsenal Derribando muros con nuestras armas Oración y fuerza, efectivo para destrucción de fortaleza Luchando con el corazón y no solo con la cabeza Hoy levanto la bandera de la fe Hoy proclamo su señoría y poder Sobre el mundo y la tierra que me vio nacer Hoy conocerán al rey de reyes, a Jesús de Nazaret Si alabamos a Cristo, si caminamos con Cristo Porque somos soldados, somos soldados de Cristo Si caminamo co Cristo, porque somos soldado, somos soldado de Cristo Si alabamos a Cristo, si caminamo co Cristo, porque somos soldado, somos soldado, somos soldado de Cristo We are soldiers of Christ, I'm a soldier of Christ We are soldiers of Christ, I'm a soldier of Christ Ah, soldado de Cristo me Cada día una batalha, cada día una victoria Ah, soldado de Cristo me Cada día una batalha, cada día una victoria They are soldiers of Christ, I'm a soldier of Christ